¿Dónde ver Friends ahora que salió de Netflix? Friends es una de las series cómicas más exitosas de la televisión. Incluso, es considerada por muchos como la mejor comedia de la historia. Por ello, era una de las producciones más vistas de Netflix. Sin embargo, salió del catálogo del gigante del streaming el pasado 1 de enero. Después de la salida de Friends del catálogo de Netflix, muchos fanáticos de esta emblemática producción se preguntan dónde pueden ver ahora esta graciosa comedia, ya que la serie fue retirada de todas las grandes plataformas de streaming, a excepción de una. La salida de Friends del catálogo de Netflix se debe a que la serie pertenece a Warner Media, empresa que es propietaria de HBO Max, por lo que en este momento, todas las temporadas de esta histórica comedia están disponibles únicamente en esta plataforma. Incluso, HBO Max llevará a cabo uno de los eventos más esperados relacionados con esta exitosa comedia, debido a que ya ha comenzado a grabar la reunión especial de Friends, en donde los suscriptores de la plataforma propiedad de Warner Media podrán ver juntos de nuevo a Jennifer Aniston, Corny Cox, David Swimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Matthew Perry. Es importante señalar que en la región latinoamericana, el servicio de HBO Max no está disponible, por lo que por el momento, la plataforma no es una opción para ver Friends en América Latina, por esa razón, en Latinoamérica, solo se puede ver la serie a través del canal de Warner Channel. El servicio de HBO Max estará llegando a los países latinoamericanos hasta la segunda mitad del 2021, por lo que los fanáticos de esta serie noventera en la región tendrán que esperar unos pocos meses para poder disfrutar de nuevo de Friends en el mundo del streaming.